Manuel Ostoja, presidente de la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior, FIPES. Antes de hablar, Juan Manuel, gracias por estar con nosotros. Antes de comentar este interesante estudio que se ha presentado, quería preguntarles sobre la expectativa con respecto al reinicio de clases. Son 16 colegios de Lima que van a iniciar clases semipresenciales este 15 de septiembre. Hoy se ha iniciado la vacunación de docentes de zonas urbanas. ¿Cuál es la expectativa al respecto? Bueno, antes que nada, agradecer por la oportunidad y saludar a toda la audiencia de TV Perú. En nombre de FIPES, que simplemente para comentarles, somos una asociación que agrupa a 11 universidades privadas, todas licenciadas, y a su vez a 27 institutos tecnológicos y escuelas superiores, tanto la parte universitaria como la educación técnica, todos licenciados y comprometidos con la acreditación. A tu pregunta creo que es importante, creo que es importante un poco volver a la normalidad, siendo conscientes de que no vamos a volver a la presencialidad como era hace dos años, todavía en un buen rato. Pero creo que es importante empezar con estos pilotos, que básicamente es lo que se va a hacer a unos colegios, tomando sí conciencia de que primero es importante vacunar a los profesores. Hay que reconocer acá un poco el anuncio del gobierno de que se va a priorizar la vacunación tanto de docentes como trabajadores de instituciones, pero siendo conscientes que los alumnos todavía no están vacunados. En el caso de los colegios menores de 12 años a nivel mundial no se vacuna todavía, y en el caso de los alumnos posteriormente universitarios, probablemente va a pasar varios meses hasta que se vacunan. Por lo tanto, es importante ir volviendo a esta presencialidad, pero tomando las medidas de precaución, sobre todo para la salud, tanto de los alumnos como de nuestros docentes. Entonces creo que es algo importante ir avanzando, pero tomando las precauciones del caso. Un comentario adicional ahí, precisamente sobre las universidades y los institutos afiliados a una federación como la de ustedes, que son las que han pasado el licenciamiento, etc., tienen los estándares de calidad. Allí sí se ha podido realmente, en medio de las circunstancias, sacarle el mejor jugo posible al tema de la enseñanza remota. Es algo que seguramente es una experiencia que podría replicarse de alguna manera, extenderse más. Lo digo porque, claro, soy también docente en una de estas universidades y uno puede ver el desarrollo de las plataformas, a pesar de que evidentemente cualquier chico universitario desearía estar en un campus, en medio de las circunstancias se ha logrado, de todas maneras, cerrar esa brecha. A ver, primero hay una realidad. La virtualidad o la transformación digital en educación ha llegado para quedarse. Así como el teletrabajo, probablemente muchas empresas, correcto, no van a volver a un trabajo 100% presencial como lo hacían hace dos años. En el caso de la transformación digital en educación, si uno preguntaba hace cinco años, efectivamente hubo una encuesta en Estados Unidos en la cual le preguntaban a docentes, a académicos y a técnicos cuándo se iba a dar la transformación digital. La respuesta de los académicos era probablemente en un lapso de 15 a 20 años y los técnicos se hablaban probablemente de 5 a 10 años. Bueno, la realidad es que la transformación digital en educación se dio en marzo del año pasado con la pandemia, en el cual todas las instituciones educativas que editábamos principalmente de manera presencial tuvimos que virar a la virtualidad. Acá hay que destacar de una manera o algunas limitaciones que tuvimos en el país. Uno fue la regulación. La ley universitaria ha sido positiva en cuanto a la búsqueda y la calidad, pero uno de los puntos correctos que nos limitaba era el uso de tecnología de e-learning, la virtualidad. Lo limitaba al 50%. Esto hizo que la mayor parte de instituciones educativas no estuvieran preparadas. Es cierto, como tú mencionas, algunas universidades sí habíamos invertido en plataformas y en capacitación y eso nos permitió inmediatamente, al día siguiente, básicamente, de la cuarentena, seguir dictando o empezar a dictar de manera virtual. En el caso, por ejemplo, de las instituciones públicas, muchas empezaron a dictar recién en agosto, es decir, meses después de iniciar la pandemia. Por lo tanto, creo que es importante esta inversión en tecnología en la cual definitivamente muchas universidades privadas, institutos tecnológicos, reformas de FIPES, éramos pioneros, pero también es importante revisar la regulación. El gobierno en mayo del año pasado cambió esta limitación que ponía la ley levantando esta limitación del 50%, que no era técnica, en otros países del mundo no existían cosas de este tipo y en otras regiones del mundo tuvieron una mejor respuesta, más rápida, porque estaban preparados para la virtualidad. Lamentablemente acá, en el Perú, todavía la regulación nos limita. Es decir, si mañana se levanta esta emergencia sanitaria que nos permite dictar al 100%, tendríamos que volver a la presencialidad. Es decir, se nos exige actualmente, por SUNEDU, que tengamos que volver a licenciar los programas licenciados presenciales para cambiar de modalidad. Y lamentablemente, muchas veces, estos relicenciamientos demoran un año o más. Por lo tanto, estamos perdiendo una gran oportunidad. Hay cientos de miles de chicos que han dejado de estudiar, probablemente en universidades no licenciadas, ¿correcto? Y una oferta educativa 100% virtual, programada, no la emergencia que tuvimos el año pasado, permitiría ser más eficientes y dar una educación inclusiva. Una educación que les permitiera ellos seguir trabajando, una educación más flexible, ¿correcto? Y eso es algo que como país no podemos perder la oportunidad de lo avanzado y lo ganado en esta experiencia de la virtualidad. CIPES, pues, agrupa, como decía, a instituciones educativas que han pasado por el aro, por decirlo de alguna manera, y eso es muy, muy importante, por el aro de la calidad, me refiero. Y en este estudio que ustedes han presentado, uno se da cuenta de la magnitud del sector privado en la educación. Estamos hablando de un aporte al PBI de 13.360 millones de soles y de un ingreso tributario para el 2019 de 1.228 millones de soles. ¿Cuáles son, entonces, las tendencias ahora que está en tanta discusión? Y para empezar, bueno, nos quedan pocos minutos, en realidad, ¿cuáles son las principales conclusiones de este informe que tendríamos que destacar? A ver, lo primero, en realidad, es que el sector privado ha jugado un rol crucial a lo largo de la historia educativa, ¿no? Logrando contribuir con la formación de estudiantes, la modernización e innovación que hablábamos del sector educativo, en los últimos tiempos, con la necesaria transformación digital, que es un camino que no da marcha atrás, con la adaptación a la crisis sanitaria, pero sobre todo ha permitido disminuir las profundas brechas educativas que existen en el país, ¿no? Teniendo con un gran objetivo la democratización de la educación básica y superior. Este informe contempla toda la educación, no solamente la educación superior. No, a pesar de algunos cuestionamientos que se han dado, ¿correcto?, sin sustento técnico, que atacan a la educación privada. Como mencionabas tú, efectivamente, la educación privada contribuye a 13 mil millones de soles. Esto equivale a 60% del PBI total del sector de educación y 2% del PBI total del país, ¿no? Efectivamente, ese monto que mencionabas tú, 1.200 millones de soles para que ellos dicen que las instituciones privadas no pagan impuestos. Sí pagamos impuestos. En el año 2019, el monto fue 1.200 millones de soles. Esto le permite a Estado, le permitiría construir 3.500 kilómetros de carreteras o cubrir tres veces el presupuesto de programas importantes como CUNAMAS. Pero otra cosa importante, se dice que las instituciones privadas somos exclusivas, que no somos inclusivas. Esto es falso. 73% de nuestros alumnos se encuentran en los sectores C, D y E. Es decir, las instituciones educativas privadas brindan servicio principalmente a jóvenes y niños de sectores medios bajos y bajos, en el cual millones de familias están apostando a una mejor educación y a un mejor futuro para sus hijos. Otro tema también a destacar, ¿qué pasaría si no existiesen instituciones educativas? Se cierran finalmente los colegios privados y las universidades. Pues bien, el Estado tendría que incrementar su presupuesto en educación en 20.000 millones de soles aproximadamente. Esto sin contar, obviamente, con los problemas de gestión que tiene el sector público y sin mencionar la brecha en infraestructura, que según Cifra de Banco Mundial son 100.000 millones de soles en brecha en infraestructura. Hay otro mito que dice que la educación privada es muy cara y que la educación pública es gratuita. Esto es falso. La educación pública tiene un costo. Lo pagamos todos los contribuyentes. Y por otro lado, la educación privada apuesta a becas y facilidades justamente para promover la educación. Se habla también de que las instituciones privadas no reinvierten. Esto es falso. Y esto lo hemos visto justamente a raíz de la pandemia. La inversión que hemos tenido en capacitación digital de docentes, en compra de plataformas, que eso fue lo que nos permitió, como mencionabas tú, salir rápidamente y tener una respuesta inmediata al pandemia. Y finalmente, podemos ver los resultados. Somos las universidades privadas las que estamos más interesados justamente en la búsqueda de la calidad. En el último ranking de QS, que es el principal ranking de calidad de las universidades a nivel mundial, de las ocho principales universidades peruanas presentes en el ranking, seis eran privadas. Por lo tanto, creo que es importante destacar de alguna manera el aporte del sector privado a educación y que nos permitan seguir forjando a los profesionales y técnicos que el Perú necesita. Bien, gracias Juan Manuel Ostoja por presentar las interesantes conclusiones de este informe que hay que mirar, como digo, muy de cerca y con mucho cuidado porque a veces se habla muy libremente y la realidad es otra. Vamos a una pausa. Vamos con lo último.